Hola a todos, los saludo una vez más para entregarles hoy Corrupción e impunidad estancan a República Dominicana Ese es el tema que tenemos para este día La República Dominicana es un país ubicado en América Latina con una población de aproximadamente 11 millones de personas A pesar de ser una nación con mucho potencial económico y turístico Los dominicanos se enfrentan a una serie de problemas que afectan su calidad de vida diaria Uno de los problemas más graves es la corrupción La corrupción se ha convertido en una parte integral de la cultura y empresarial de la República Dominicana De la cultura política Lo que dificulta la transparencia y la justicia en la administración pública y en la administración privada Además, la pobreza y el hambre siguen siendo problemas graves en la República Dominicana A pesar de que el país ha experimentado un crecimiento económico en los últimos años La desigualdad económica sigue siendo un problema persistente Otro problema que afecta a los dominicanos es la falta de acceso a préstamos gubernamentales para pequeñas y medianas empresas Esto limita la capacidad de los empresarios para financiar sus negocios y crear empleos La impunidad es otro problema importante que afecta a los dominicanos La falta de justicia y la corrupción en el sistema judicial Hacen que los criminales actúen con impunidad Lo que aumenta la inseguridad y la violencia en la sociedad dominicana Por último, el nepotismo Que es un problema prevalente en la República Dominicana Donde los puestos claves en la administración pública y privada A menudo se otorgan a amigos y familiares En lugar de ser otorgados a base de mérito, capacidad y preparación Todos sabemos que la República Dominicana enfrenta una serie de desafíos que afectan negativamente la calidad de vida de los dominicanos y limitan su capacidad para prosperar Además de los problemas mencionados anteriormente Los jóvenes en la República Dominicana se enfrentan a un futuro incierto debido a una combinación de factores económicos y políticos En primer lugar, la falta de oportunidades de empleo y educación de calidad es un obstáculo para los jóvenes que buscan construir un futuro estable La tasa de desempleo es alta y muchos jóvenes no tienen acceso a la formación y el aprendizaje necesarios para obtener trabajos bien remunerados Además, la corrupción y la impunidad continúan afectando negativamente la economía del país y limitando la capacidad de los jóvenes para prosperar La falta de justicia y la inseguridad son especialmente preocupantes para los jóvenes dominicanos ya que a menudo son víctimas de la violencia y la criminalidad Por último, el nepotismo y la falta de transparencia en la administración pública hacen que los jóvenes se sientan desencantados y desmotivados con respecto a su futuro Esto puede tener un impacto negativo en su motivación y su capacidad para tomar medidas positivas y mejorar sus vidas y al país mismo El futuro incierto de los jóvenes en la República Dominicana es un reflejo de los problemas más amplios que enfrenta el país La combinación de corrupción, impunidad, falta de oportunidades de empleo y educación más ese nepotismo peligroso ponen también en peligro el futuro de los jóvenes y limita su capacidad para construir un futuro próspero y estable Es necesario abordar estos problemas de manera decidida para garantizar un futuro mejor para el bien de los jóvenes y la nación en su conjunto El gobierno del PRM, como el gobierno del PLD y los gobiernos anteriores, muy pocas cosas hicieron por la juventud dominicana En los últimos gobiernos, el de Danilo, el de Leonel, el de Luis Abinader lo que hemos visto es una danza de cambios cambian a los funcionarios de una oficina para otro o, en el peor de los casos, mujeres sin ningún talento ni formación mujeres de gomas, de plástico son las que dirigen, controlan y manejan a los funcionarios públicos Esto sin hablar de la homosexualidad que campea en las diferentes oficinas del gobierno en los últimos gobiernos que ha tenido la República Dominicana Luis Abinader no ha sido honesto Luis Abinader no ha sido sensato Luis Abinader no ha demostrado ese crecimiento que todos creíamos que mentalmente tenía el presidente Por el contrario el país anda manga por hombro y cualquier carajo a la vela llega a la República Dominicana y hace lo que le da la gana y lo hemos visto una, dos y tres veces ya vimos cómo se manejó todo lo que era el marketing político y económico en materia de imagen nacional en el gobierno de Danilo Medina con brasileños vemos por dónde anda este gobierno con españoles y vimos cuál fue el derrotero que tomó Leónel Fernández desde Funglobe En otras palabras, los políticos destruyeron el país los políticos desgranaron la nación los políticos solamente han llegado al solio presidencial y a las posiciones a hacerse ricos de la noche a la mañana y eso llama a crear conciencia a comenzar a pensar que hay que hacer un cambio real sedaseando a los políticos que hay y escoger lo mejor de la juventud y lo mejor de los ancianos con pensamientos renovadores para poder crear una patria como realmente se merecen los dominicanos en democracia, en paz, en armonía y en igualdad gracias, gracias por acompañarnos no se olviden de compartir con sus amistades darle a la campanita y darle a seguir para que reciban nuestras notificaciones un abrazo a todos Dios les bendiga hasta entonces el comentario de hoy con Bolívar Balcácer cada día llegamos a esta plataforma para brindar información rápida veraz y completa sobre toda la actualidad internacional guerras y conflictos política deportes espectáculos y avances en los campos de la salud la ciencia y la tecnología emitimos permanentemente desde la emblemática ciudad de Nueva York nuestro personal está donde quiera que estés amparados en la ética periodística producimos periodismo de alto nivel de ahí que lo que decimos hoy es historia mañana con nosotros usted siempre está informado como debe ser ahora te toca a ti compartir con los tuyos nuestras emisiones para que todos estén enterados y nadie le cuente al darle completo a la campanita y a like en youtube recibirás al instante nuestras informaciones actualizadas las que encuentras en las diferentes redes sociales y en martilloyclavo.com como también en tv en ctv.com juntos podemos crecer porque juntos haremos un mundo mejor y con informaciones verdaderamente creíbles trabajamos con criterio porque somos profesionales profesionales esperamos que te suscribas a nuestro canal ahora es tu turno y lo sabes riega la voz es que somos una sola familia aquí la noticia no se oculta porque nuestro gran logro es la credibilidad y nosotros marcamos la diferencia